No te confundas, yo no creo que no te preocupes No te confundas, yo no creo que no te preocupes Ya te conozco y sé que no vales mi ofrezo y de beso no es como tú Ya no me dejo, no te diría a ser importante Ya no te pienso todo el día como antes Quiero encerrar las heridas con el corazón Y mi borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor No te diría a ser importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Antes de siento que me muero por mirarte Eso ya se terminó, no te creas tan importante Ay, te encargo por un favor Dejo claro que si te encuentro por la calle es coincidencia Te saludo y eso es lo que te duele hoy que eres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas, yo no camino para atrás No me dejo, ya te conozco y sé que no vales mi ofrezo y de beso no es como tú Ya no me dejo, ya no me dejo, no te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me encerrar las heridas con el corazón Y mi borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor Antes de siento que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Ay, te encargo por un favor